Hola Telecos, ¿qué tal? Soy Teleco Viajero y en esta oportunidad vamos a ver una maquinita una fusionadora Fujikura modelo es FSM20CS2 esta es una de las primeras máquinas fusionadoras responsable de varias fibras que hoy día están en terreno funcionando aún vamos a ver cómo funciona y cómo realiza el empalme no siempre fueron de pequeña forma las máquinas como esta por ejemplo, esta Furukawa que es muy práctica para trabajar pero en aquellos tiempos, yo creo que a principios de los 90 si se dan cuenta aquí en la pantalla dice que su última vez que funcionó aproximadamente en el año 92 si remontamos el tiempo mucho más atrás las fibras ópticas están funcionando como de los 70 aproximadamente de cuando llegó el hombre a la luna ya había fibra óptica nosotros, o la gran mayoría de las personas conoce la fibra óptica gracias al FTTX eso es a partir de hace como 10 años atrás por lo menos en Chile cuando se empezó a masificar todo lo que es el FTTX pero anterior a eso, a esos años, en los 90, en los 80 las empresas de telecomunicaciones, las grandes telcos ya comunicaban sus centrales o sus enlaces principales con fibra óptica si bien no había un ancho de banda tan alto estamos hablando que en esos tiempos lo más grande era una STM1 por ejemplo, que son 155 megabytes por segundo pero para ese tiempo para que era pura telefonía y enlaces de datos de 32 kilos 64 kilobytes de velocidad era súper bueno y en ese tiempo existían este tipo de máquinas en este caso es una Fujicura una fusionadora que es muy buena cumple las mismas funciones las máquinas que existen hoy día pero si se dan cuenta su tamaño es muy grande no permitía hacer trabajo en terreno como los que conocemos hoy día ya, esta máquina se compone con varias funciones por ejemplo, nos permite conectar a 220 y un conector en corriente continua ya, estamos hablando de corriente alterna corriente continua no existe batería para esta máquina solamente podemos adicionar una batería con un conector especial una fuente de poder para poder trabajar en terreno tratando de hacer cómodo porque el tamaño aquí sí importa y otros puertos más por ejemplo, un puerto de tierra para conectar la máquina a tierra un puerto de salida de video para conectar a una pantalla más grande en este extremo tenemos unos Deep Switch hoy día las máquinas como esta nos permite entrar a un menú y configurar todo dentro de su hardware y su software estas máquinas como ven acá tienen un Deep Switch cada Deep Switch o cada Switch que está acá dependiendo de la posición en ON y OFF permite una funcionalidad especial por ejemplo que haga la función automática que haga el calibre automático que lo hagamos manual etcétera, etcétera ¿ya? aquí podemos ver el circuito te dan cuenta los chips son bastante antiguos de los computadores de aquellos tiempos aquí enfrente tenemos su su display su tablero de de botones por decirlo bien donde podemos entrar al menú por ejemplo que nos muestra algunas cositas por ejemplo mostrar la memoria las condiciones del arco los comentarios las opciones ajustes de fecha etcétera etcétera pero solamente funcione muy fácil en modo podemos por ejemplo acá cambiar los nombres de lo que estamos haciendo acá se puso de ahí single mode 1 teleco viajero siempre tiene que estar siempre y cuando se pueda configurar y podemos configurar los modos que queremos funcionar por ejemplo single mode serían los mono mode y los multimode para lo que es multimode acá la redundancia ahí nosotros vamos programando los distintos tipos de medios tenemos el display que nos muestra la fusión tenemos acá la posición para montar la fibra óptica tenemos acá su diodo no sé si se logra ver ahí ahí tenemos todo lo que es la funcionalidad de la fibra como funciona si se dan cuenta igual es exactamente igual a lo que conocemos hoy día pero quizá un poco más grande un poco más más tosco o más activo recordemos que la máquina es de los años 90 quizá finales de los 80 principios del 90 vamos a bajar acá porque igual siempre tenemos que mantener esta parte sellada y acá tenemos el horno donde vamos a poner el splice o el palmito o el manguito donde va a ser la termofusión o la termocontracción y acá adicionalmente si se dan cuenta acá tiene una especie de impresora para poder sacar y certificar las fusiones que nos da la máquina ya en este caso no está el papel ya no existe pero es muy similar a las calculadoras antiguas no sé si se acuerdan de esas calculadoras de los de los contadores antiguos que mientras tecleaban iba a salir de un papelito bueno es similar pero que vamos a hacer ahora a pesar de los años de esta maquinita creo que alrededor de 15 mil fusiones es responsable de 15 mil fusiones que aún funciona aún funciona y funciona entonces vamos a hacer una pequeña prueba para que vean que no es muy distinto de lo que conocemos hoy día acá tengo vamos a fusionar un jumper óptico le vamos a mandarlos para que vean que funciona bien bueno el proceso de fusión es lo mismo de siempre pelar limpiar y cortar ya es muy importante que para esta máquina para esta máquina la limpieza es muy importante bueno para todas pero esta máquina principalmente reclama e inmediatamente cuando está muy muy cochina la fibra ya muy muy sensible debe ser por la configuración que tiene entonces vamos a limpiar vamos a cortar el procedimiento de siempre ya presentado los dos cortes lo ingresamos a la máquina con el mismo procedimiento el mismo cuidado que tenemos para todas las máquinas bajamos los descansos por decirlo de alguna manera recuerden que esto siempre se tiene que mantener cerrado cuando vamos poniendo una fibra o la otra siempre cerrado para evitar la contaminación ¿qué vamos a hacer ahora? una vez presentado vamos a decirle a la máquina que haga su trabajo presionamos el set la máquina va a empezar a hacer el encuadre el ajuste si se dan cuenta están bastante distanciadas la misma máquina se encarga de hacer el enfrentamiento se encarga de ajustar perfectamente la fibra óptica si se dan cuenta hay un pequeño movimiento ahí se está notando y hace un ajuste electrónico muy muy exacto por eso la máquina lo hace exacto si se dan cuenta se ven dos líneas en lo que estamos viendo acá la fibra óptica se identifican dos factores que es el manto los dos extremos que están hacia afuera y el núcleo esta máquina o las máquinas de muy buena calidad fusionan por núcleo ya se preocupan de que el núcleo esté alineado para que así la fusión quede perfecta y el servicio o lo que vamos a mandar por ahí tenga la menor pérdida posible por eso se ve esos tipos de colores una vez que la máquina empieza a ajustar se dan cuenta va apareciendo hartos niveles esos son los grados y los ángulos que va tomando la fibra a medida que se va a mover aquí en el motor es todo automático lo malo es que es bastante lenta hay máquinas que hacen este proceso más rápido y mucho más automático pero lo bueno de esto es que nos va indicando por unidades de matemática eso lo bueno ahí encontró el ajuste perfecto ahora va a empezar a hacer todo lo que el encuadre más exacto y va a ser la fusión es un poquito un poquito lento pero se van a dar cuenta que hace un trabajo excelente aquí abajo está alineando ahí encontró la alineación perfecta fusiona 15.391 fusiones hasta el día de hoy ha hecho esta máquina empieza a hacer los cálculos de cuánto fue la pérdida estimada que tiene y por aquí abajo nos va a dar la atenuación aproximada de la fusión 0.08 debe considerando que una máquina antigua no tiene muchas fusiones quizá el diodo está con algún daño pero aún funciona como emergencia podemos tomar esta máquina vamos a carla del museo y generar las fusiones así que eso amigos quería mostrarle esta maquinita esta maquinita que que a pesar de los años aún funciona y aún funciona vamos a mandar luz para que vean que está saliendo vamos a poner la tapita acá para para no dañar el ojo y vamos a poner luz se dan cuenta está saliendo la luz sacamos la tapita y está saliendo la luz otro detalle importante que nunca se tiene que olvidar hasta esta máquina antigua la tiene que es hacer la prueba de tensión muy importante y la prueba de tensión generalmente sale un reset o prueba de tens dependiendo de la máquina lo que hace la prueba de tensión estira la fibra para ver y comprobar que la fibra quedó bien hecha y después solamente retirarla solamente retirarla y aquí tenemos nuestra fibra fusionada no sé si se logra ver ahí perfectamente la luz la está enviando a ver si para no dañar la fusión ahí está la luz de la linterna eso amigos quería mostrarles espero les guste no olviden suscribirse dejar sus comentarios y darle me gusta hasta la próxima chau